...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. La realidad catamarqueña referida a lo audiovisual era como bastante pobre. Bueno, cuando me fui a estudiar pensé que no iba a hablar más de Catamarca. Si bien teníamos muchos estudiantes que habían vuelto a Catamarca... ...pero sobre todo eran estudiantes de cine. Haber elegido esa carrera de alguna manera era ya renunciar a poder vivir en Catamarca... ...y trabajar, lo veía, no había mucha gente que trabaje y viva profesionalmente de esto. Bueno, los planes de fomento de la televisión digital abierta... ...que todos conocemos como la TDA... ...vino como a reformular lo que era la televisión para Catamarca. Pero en este caso fue la posibilidad de hacer algo que era nuestro realmente... ...un guión, de escribir con libertad, de decir, bueno, queremos hablar... ...incluso de temas que son socialmente polémicos, que pueden tocar sus actividades políticas. Y realmente sentimos y lo demostramos de que hubo mucha libertad en la selección de los trabajos. Nosotros conformábamos un grupo que se llamaba Cluster, una pequeña productora... ...que estaba conformada por Diego Jiménez, Cristian Bustos, Juan Morán y, bueno, yo. No, lamentablemente, bueno, Diego, en el año 2011, cuando íbamos a comenzar a grabar, falleció. Nos pusimos al hombro su documental. Por supuesto, él siempre siguió siendo nuestro director. Y, bueno, logró ese producto catamarqueño llegar a la televisión nacional. Bueno, pues yo ahí vení desde chico, porque soy un tipo que... ...una persona que me gustaba andar más a la cordillera, encontrarme con tantos ancianos, curanderos. Milagros del Desierto, lo que se trata es de revalorizar el acervo cultural... ...de nuestras tradiciones, de las hierbas medicinales que existen en la puna catamarqueña. A la puna, cuando siente mucho la puna, hace un tecito de este, toma, esto es para la puna. Cuenta la vida de los lugareños y también su forma de llegar a los servicios de salud que no son tradicionales para ellos. El primer programa que hicimos fue Abaucam, fue un unitario documental que cuenta la historia de Dorila, un habitante del bolsón de Abaucam, y le toca enfrentarse, sobre todo, principalmente, junto a sus vecinos, a un paradigma de desarrollo que busca dejarlos fuera. Estábamos acostumbrados a que el interior se veía solamente a través de cámaras que venían de Buenos Aires, y se mostraban a todo el país. En este caso fue la posibilidad de mostrar nosotros nuestras realidades, con una mirada nuestra, provinciana. Son recuerdos muy tristes, esto. Duele para qué sabe sentir y para lo que lo sufre y lo lucha. Son recuerdos muy tristes, esto es para lo que lo sufre y lo sufre y lo sufre y lo sufre y lo sufre.